Buenas tardes y seguimos. Esto está pasando en vivo, vamos a mostrarte lo que está ocurriendo ahora porque esto es de las principales cadenas internacionales, allí está la policía de Bélgica, la policía científica trabajando en lo que ha dejado este tiroteo allí en pleno espectáculo deportivo, esto es el desarrollo del proceso de la Eurocopa, donde un hombre al grito de alés grande, por eso estamos poniendo la atención en función de lo que ocurre también con la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, este hombre que ha decidido matar a dos hinchas de nacionalidad sueca en un contexto de uno de los eventos deportivos más importantes que está atravesando en este momento Europa. Y los datos del atacante que también empiezan a conocerse a esta hora, esta es una primera imagen que aparece donde él desde las redes, como se muestra, empieza a hablar también y este es el rostro y la policía que ya lo tiene identificado. Bueno y atención porque esta imagen que se está viralizando hay alerta máxima allí en Bélgica, la policía sobre todo están buscando al atacante, están declarando alerta en todo el país, por eso se está viralizando esta imagen donde ya lo tienen identificado. Esto ocurrió cerca de la Plaza Santé de Clét, allí en Bruselas, en plena capital de Bélgica, estamos hablando también del corazón de lo que es la Comunidad Europea, la Unión Europea, donde allí está el edificio principal que rige a todo el sistema europeo, donde también en las inmediaciones se estaba desarrollando el partido por la Eurocopa y como recién estaban señalando Pablo Ponzón y nuestros compañeros, uno de los equipos que ha decidido no regresar al campo de juego está claro por la conmoción que se ha generado. Ningún espectáculo masivo hoy es seguro en el mundo porque con este ataque de manera unipersonal, los lobos solitarios o personas que pueden responder a la yihadidad islámica o al grupo terrorista Hamas, deciden cometer de manera unilateral. Este atentado, matar a dos personas, huir, ahora está siendo intensamente buscado, pero pone en alerta máxima no solo a Europa, no solo a Bruselas, sino también al mundo. Hoy todos los objetivos que pueden ser blancos de ataques están con la custodia reforzada. Y este episodio ocurre en uno de los eventos masivos que está atravesando Europa en las últimas horas, que es el partido de la Eurocopa, donde allí jugaban Bélgica y Suecia. Atención porque las fuentes policiales confirmaron que este hombre, que te mostrábamos recién este hombre, que aparece este video que la policía tiene identificado y que lo está buscando intensamente, sacó un fusil tipo Kalashnikov al grito de Alahu Akbar, llevaba un casco y un chaleco reflectante, que es allí el que estamos viendo, el chaleco reflectante típico color naranja para poder ser visto cuando uno está en una bicicleta, en una moto y poder ser visibilizado, y huyó en una moto. Esto es la información que hasta ahora tiene la policía de Bélgica, que elevaron a alerta terrorista la situación dentro del país. Es el nivel más alto que atraviesa Bélgica en los últimos años, tras este tiroteo mortal. Y el primer ministro de allí, de Bélgica, dijo directamente que esto es un atentado terrorista. No dio lugar a dudas, el episodio ocurrió hace menos de dos horas nada más, y que todas las fuerzas de seguridad en Bélgica están buscando a este hombre, que de manera intempestiva abordó a estos dos hinchas y con un rifle les disparó matándolos. Esto es lo que está pasando ahora, después de que atravesáramos, y estamos a diez días del inicio de la guerra, que Israel le declara a Hamas, después de que el grupo terrorista hace diez días entraba a sangre y fuego a los distintos kibbutzim del sur de Israel, le indantes con la franja de Gaza, y que llevaban adelante todo este proceso para matar civiles, secuestrarlos, y también tomar distintos puntos clave de la zona sur de Israel, donde todavía el ejército israelí le cuesta llegar. Esto recibió una contraofensiva de Netanyahu, el presidente de Israel, que ha decidido declarar la guerra sin cuartel contra el grupo terrorista Hamas, en el medio de la comunidad de civiles de Palestina, que está sumamente afectada. El fin de semana hubo ataques en el norte de Gaza, pidiéndole a la población civil palestina que haga un éxodo, estamos hablando de más de un millón de personas al sur de Gaza, para evitar los ataques masivos que el ejército israelí empezó este fin de semana. Y todo esto es lo que está ocurriendo con los puntos clave de lo que está pasando aquí. Sobre este hombre, Liliana, la búsqueda es intensa y qué datos hay específicos para poder hallarlo. Exacto, buenas tardes, Mariana. Bueno, ya lo veíamos allí en pantalla, ya se sabe el mensaje que había grabado. Por ahora creen que es un lobo solitario, de eso estamos hablando, pero cumpliendo aquello que habíamos ya anunciado desde el día viernes, cuando los musulmanes y sobre todo Hamas y todos esos grupos, habían convocado también a hacer lo que ellos llaman la jihad, la jihad, ese movimiento, si se quiere, en nombre de Allah, como le dicen ellos, y que cada uno lo hiciera donde creía conveniente. Este hombre cree haber elegido este lugar, simulando ser un trabajador de la ciudad, por eso ese chaleco del que vos hacías mención, el chaleco naranja. Y por eso ahora lo que se está haciendo, hay una reunión en estos momentos, del primer ministro, justamente de Bélgica, con las autoridades y el ministro del Interior, porque quieren saber cómo fue la vía de escape de este hombre y hacia dónde fue. Y lo que se advirtió es a la población que tenga mucho cuidado, y sobre todo de aquellas personas que se estén manejando con este tipo de chaleco. Más allá de que se resolvió cerrar la frontera de Bélgica y Francia, y digo cerrar en un sentido simbólico, si se quiere, porque ahí va a haber un estricto control de toda la gente que entra y sale, porque creen que esa puede ser la vía de escape de la frontera. Bélgica, repito, y Francia. Acá hay un punto importante con algo que contabas, Liliana. El lugar elegido tiene que ver con el mensaje que también este lobo solitario, pero este hombre, en nombre de Alá, quiere imprimir. No son solamente las dos muertes, sino mostrarle al mundo que cualquier punto es vulnerable. El ataque ocurre a cinco kilómetros del estadio, donde se desarrolla el evento futbolístico hoy más importante que tiene Europa, que es la Eurocopa. Sí, y ellos iban, perdón, Mariana, ellos iban en taxi los que fallecieron, ¿sabes? Claro, que eran los hinchas, iban al estadio. Iban al estadio, los ven en el taxi, y él persigue a otras personas, Mariana, también, y se mete en algunos edificios. También un edificio emblemático, que es un edificio del Estado, como si yo te dijera el Instituto de la Vivienda, acá, una cosa así, salvando las distancias. Sí, 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 pero se entiende perfecto, Lili. Y estamos hablando que el ataque, como tal, tiene un punto certero, que es generar el caos a nivel mundial. Porque ¿dónde construye jamás su poderío, además, en generar el caos en el mundo? Porque una cosa es lo que jamás salió en las últimas horas, a comunicar textualmente, diciendo que no tiene miedo a una contraofensiva del ejército israelita, al cual lo prometió el presidente de Israel, Netanyahu, donde dijo que va por el exterminio de Hamas, y que por eso le pide al pueblo palestino en Gaza que haga, decimos un éxodo, porque estamos hablando de un millón cien mil personas, que tienen que dejar los lugares donde están, que hoy no tienen luz, no tienen agua, están cercados, y donde el único corredor humanitario para los palestinos, los civiles, los que nada tienen que ver con esta guerra, es Egipto. Y Egipto ha cerrado sus fronteras. Esta es la situación hoy dramática con, al menos en Argentina, confirmados por el presidente Alberto Fernández, 16 argentinos compatriotas, con nacionalidad también israelí, desaparecidos desde hace 10 días, desde el sábado a la madrugada, donde entraron a los distintos kibbutzim a sangre y fuego, secuestrar y matar israelíes, civiles. Entonces, esto por parte del grupo terrorista Hamas. Y después, estamos hablando de 199 desaparecidos, esto es lo que confirma el presidente de Israel, en una situación dramática por parte de los familiares, no solo hablamos de argentinos, sino también de la propia comunidad israelí, que está pidiendo explicaciones para ver cuándo el ejército puede ingresar e incursionar. A esta hora, Liliana, el dato más importante es, pongamos la imagen del hombre más buscado del planeta a esta hora. Es este hombre que hizo una última filmación hace pocas horas antes del ataque. Exactamente, que él mismo, en nombre de Alá, esto que lo repitió incluso posterior al ataque, y para resumir un poco, este es el video del hombre que estamos hablando, que no se conoce el nombre todavía, o por lo menos no lo quieren dar a conocer, pero sí ya tienen en las redes estas imágenes que hicieron circular, porque ellos mismos también las hacen circular, Mariana, hay que decirlo, por esta política del terror que quieren implementar. Con una frase, además, vivimos para la religión y morimos por la religión. Esto es otra, o esta es otra de las frases, más allá de que en el nombre de Alá, que de alguna forma certifica lo que venimos diciendo, ese llamado a realizar acciones que impongan el miedo con estos actos terroristas, porque esto también es un acto terrorista, y esto lo está diciendo este hombre en este video. El hombre más buscado que vos dijiste y que creen que pudo haber escapado hacia la frontera de Francia con Bélgica. Tiene que estar recibiendo algún tipo de ayuda, Liliana, o un plan armado de tal manera que horas después de cometido el ataque, llama la atención que todavía toda la policía de Bélgica y las asistencias de las agencias internacionales de seguridad, que también están haciendo apoyo logístico, todavía no puedan hallarlo, es al menos extraño. Voy a tomar contacto en Tel Aviv para ver cómo repercutió este ataque allí en Bruselas. Está Gabriela Strovski. Gabi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola María, hola Lili, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. Una noticia que nos acaba de sacudir a todos hace instantes. Nosotros, de hecho, yo me enteré al aire recién con ustedes, en el aire de Martín, y que inevitablemente uno tiene, como decías vos en todo el arranque, uno tiene que relacionarla con lo que está ocurriendo aquí en Israel. No podemos ser ajenos, digo, este pedido de jamás el jueves pasado para llamar a la Jihad a nivel mundial del último viernes. Lo que pasó en Francia, lo que está pasando ahora en Bruselas, definitivamente yo creo que está todo relacionado al pedido de jamás, de alguna manera para intensificar, no sé tanto si su poderío, aunque con estas cosas jamás intenta construir su poderío, sino más que nada su relato. Al menos sembrar terror. Sembrar terror, porque si solamente se circunscribe, donde jamás tiene que ahora enfrentar el fuego del ejército israelí, que Netanyahu ha decidido ir con todo, en la estrategia, que ya lo hemos hablado con vos todo el fin de semana, este tipo de episodios son los que generan zozobra y terror, porque se ocurre a cinco kilómetros de un evento masivo, como es el fútbol, la Eurocopa, y en la capital de Bélgica, en Bruselas, donde está también la sede de la Comunidad Europea. Digo, no es menor el lugar en el que se eligió cometer este atentado. Digo, va al corazón de Europa, metiendo también en el conflicto al que ya Israel ha decidido declararle la guerra al grupo terrorista jamás. No es menor que haya pasado en este lugar específicamente. No, y te agrego un dato más. Si acaso en los próximos días, en el correr de lo que es la guerra entre Israel y jamás, jamás tácticamente o militarmente llega a perder la guerra, hechos como este, lo ayudan, lo intensifican en decir, no perdimos tanto porque habremos perdido en Gaza, pero ganamos en Bruselas, en París o en cada uno de los lugares. En China. En China, en cada uno de los lugares en los que se haya llevado adelante esta llegada que nosotros estamos promoviendo. Dice Jamás, no nosotros, ¿no? Jamás. Sí, 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 se entiende perfecto. Ahora, el otro tema, Liliana, ¿tenés prioridad cuando surge información? Sí, un detallecito que me apuntan y me parece importante, que se hizo exactamente este atentado a 24 cuadras, mira, está exacto, de la gran sinagoga de Bruselas. Me cuenta un joven que conoce muy bien el lugar y me dice, este ataque eligió el lugar a propósito además, por distancia, por impacto, no es cualquier lugar, no era solamente el partido que ya es un detalle o un lugar importante con una fecha importante. No, no, es que está claro y es lo que yo comentaba, digo, Bélgica es el corazón de la Comunidad Europea, es donde está el Parlamento de la Unión Europea, donde se forma, se oficializa, se dirigen los países de Europa. Y esto es involucrarlos también con este ataque. Totalmente, totalmente, es un mensaje para ellos. Es decir, a ver de qué lado van a estar. Es un mensaje para la Comunidad Europea, ¿eh? Sí, sigo. ¿De qué lado va a estar la Comunidad Europea en toda la situación en el conflicto en Medio Oriente? Exactamente. Gaby, quédate ahí, por favor, porque voy con información urgente. Están pasando cosas, esto está generando mucho ruido en distintos puntos. Información urgente. Y esto que estás escuchando son intercambios de disparos en pleno conflicto, donde la información llega de los corresponsales señalando que hay tensión en la frontera entre Israel y el Líbano. Y todo esto ocurre a 10 días del inicio de la guerra entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Y hoy, hace pocas horas, con el agravante de este atentado, donde dos hinchas suecos mueren a manos de un hombre que está siendo intensamente buscado en todo Bélgica, que al nombre de Alaes Grande decide perpetrar este crimen. Este es el hombre más buscado a esta hora. Este es el hombre más buscado a esta hora. Que llega con un rifle. Kalashnikov asesina a estos dos hinchas que iban al estadio a presenciar el partido. Y que se fuga en una moto con ese chaleco reflectario naranja. Gabriel, quiero volver con vos, porque estábamos mostrando recién, que son imágenes que llegan en vivo, otra vez disparos entre la frontera entre Israel y el Líbano. Contanos ahí específicamente, pero también qué está pasando, para entender geopolíticamente, porque siempre estamos poniendo también el foco en la franja de Gaza. Es que es exactamente lo que estás diciendo, Marian. Es empezar a ver también todo lo que está pasando en el norte como un punto más dentro de este conflicto. Porque si bien la guerra está declarada contra Hamas, y Hamas es la franja de Gaza, la realidad es que desde hace varios días, que desde el Líbano, vienen ya disparando morteros, materiales de artillería, Israel viene respondiendo, hasta ahora como hechos aislados. Si bien no son menores, porque por ejemplo, en más de una oportunidad, desde el jueves hasta ahora, toda la zona norte, toda del Mediterráneo, hasta la frontera con Siria, ha sufrido en diferentes momentos los ataques de misiles desde el Líbano. Ahora, no vaya a ser cosa que nos estemos preocupando tanto por Hamas y por la franja de Gaza, y descuidemos lo que está pasando con el Líbano. A ver, para no ir más lejos, en el día de hoy, 28 localidades, 28 localidades cercanas, israelíes cercanas a la frontera con el Líbano, dejaron sus ciudades, los habitantes evacuaron las ciudades. Estamos hablando de evacuar Gaza, estamos hablando de cómo se evacúa Sderot en el sur de Israel, pero tengamos en cuenta también que hay 28 ciudades o poblados en los alrededores, a menos de 2, 5 kilómetros, de la frontera con el Líbano, que hoy dejaron, las personas, dejaron directamente todas las ciudades. Pero, espera, Gabi, ahí es interesante, no tenía este dato. ¿Y acá también Hamas tiene poder en el territorio, en el Líbano, o de qué estamos hablando acá? Porque, también para entender geopolíticamente, porque siempre decíamos, al norte es Hamas, al sur es Hezbollah, digo, de Gaza, ¿no? Digo, ¿qué pasa en el Líbano? No, no, vos pensás algo. Siempre hablamos de que toda la frontera de la franja de Gaza es Hamas. Hamas opera, históricamente, opera en la franja de Gaza, que es el pedazo de tierra que controla desde el año 2007. Y toda la frontera con el Líbano es Hezbollah, que en definitiva es el partido de Dios, es el partido armado del Líbano. Ahora, también es cierto que detrás de ambos dos está Irán, por lo cual uno ya empieza a entender que detrás de todo están los dos juntos también. De hecho, para mí más lejos, el viernes o el sábado, el viernes, perdón, hubo un disparo de un misil en el norte de la ciudad de Haifa, que es una de las ciudades más importantes de Israel, en el norte del país, que generalmente cada vez que fue bombardeada, fue bombardeada desde el Líbano. Y en un primer momento, el que se hizo, el que se atribuyó el hecho, fue Jamás desde Gaza. Después también se hizo cargo Hezbollah, entonces, tal vez en alguna cuestión de marear a la población. Pero Jamás salió a decir, ojo que nosotros también podemos bombardear 250 kilómetros a la distancia hasta Caifa. Es que esto despierta los peores demonios, porque, digo, Hezbollah, que parecía más contenido con el ataque de hace 10 días de Jamás, también empieza obviamente con financiamiento, que esto es lo que se está denunciando, financiamiento de Irán, vuelve también, y por eso estamos poniendo foco en la frontera con el Líbano. Quédate, Gaby. Hasta ahora la única diferencia, perdón que te digo esto, hasta ahora la única diferencia histórica es que Jamás, para reaccionar, para empezar un conflicto, nunca pidió ayuda directa a Irán. La diferencia es que Hezbollah no hace nada sin que Irán le dé lo que hay. Clarísimo. Hasta ahora. Está bien, pero esto que contás, cuanto más simple mejor, porque es un conflicto de muchos años, en donde hay varios actores en juego y también el territorio que cada uno lleva, por eso es importante siempre recordarlo. Quédate, Gaby, me voy a los Estados Unidos. Está allí Adrián Sack. Un episodio realmente trágico que atravesó en las últimas horas Estados Unidos con el crimen de un chiquito y hay que ver, Adrián, si evidentemente vinculado al odio, a un crimen de odio por el conflicto entre Israel y el grupo Jamás. Buenas tardes, para vos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana y querido equipo. Sí, está vinculado, ya eso, no queda ninguna duda porque de hecho fue caratulado el crimen de este chiquito de seis años a manos de un hombre de 71 años, que ahora voy a contar justamente cómo fue este crimen, justamente como crimen de odio. Y así, hoy mismo, se presentó en la audiencia este señor que era el dueño de una casa en un suburbio de Chicago, en una zona que se conoce como pequeña Palestina, Little Palestine, donde, bueno, vive buena parte de la comunidad musulmana de Illinois, donde, bueno, este hombre era el dueño de una casa que alquilaba a una familia palestina. Y, bueno, después de tener una discusión con la madre, se metió en la casa, con la madre de este chiquito, se metió en la casa de este... era su casa que estaba alquilando y se abalanzó sobre un nene de seis años que había cumplido hacía poquito seis años y le asestó 26 puñaladas, matándolo instantáneamente. Luego intentó seguir con la madre a la que hirió, pero, bueno, ya su vida no reviste peligro. ¿Qué vínculo había entre el hombre de 71 años que ataca y mata al chiquito palestino de seis años y a la madre? ¿Había algún vínculo o ninguno? No, el único era comercial, era el dueño de la casa que les alquilaba a esta familia palestina, eran refugiados de Palestina. Sí, sí, no había ningún vínculo de tipo afectivo, era simplemente comercial y no tenía absolutamente nada que ver como para tener una confianza, para llegar a tener este nivel de odio, que hay que decirlo, es muy incentivado, se está quejando la comunidad islámica que aquí representa menos del 1% de la población en los Estados Unidos, es muy pequeño, muy pequeña la comunidad en comparación con lo que sucede en Europa, pero se está quejando justamente de la islamofobia reinante en los últimos días, en particular en algunas cadenas de noticias muy vinculadas a la derecha, que digamos, en la continuidad informativa atizaron los ánimos, que suele pasar a casos como este. Y general, Adrián, quédate, porque vamos a compartir información urgente, quédate, por favor, porque estamos en distintos puntos del planeta en lo que consideramos el ataque en Bruselas causa conmoción a nivel mundial. Y vamos a tomar contacto en París, allí está Juan Dilon. Juan, buenas noches para vos, ¿cómo estás? Mariana, un gusto saludarte, sí, ha conmocionado obviamente a Bélgica, que está prácticamente detenida, sobre todo los ciudadanos o los habitantes de Bruselas que están incluso detenidos en sus casas con un mensaje de texto que han recibido en sus teléfonos móviles diciendo claramente y repitiendo que se queden, que no, bueno, salgan porque todavía no está claro si esta persona que ha provocado la muerte de dos personas en las inmediaciones de un estadio de fútbol, bueno, está detenida o no. Hay mucha, digamos, mucha información con respecto a si incluso habría otro atentado, si esta persona habría cometido otro hecho similar contra una furgoneta, todavía no está confirmada esta información, pero sí hay mucha confusión y de hecho las autoridades, tanto el presidente Manuel Macron habló con su paro, en realidad el primer ministro belga que se llama Alexander Ducro, para cerrar lo que son las fronteras, no cerrarlas, pero sí un mayor control de vigilancia entre las fronteras de ambos países, hay que recordar que muchos de los atentados que se provocaron aquí en Francia, de alguna manera estuvieron vinculados con células terroristas en Bélgica, así que esto recuerda a los anteriores ataques terroristas en este país también. Ahora, Juan, la pregunta está ahora porque dijiste dos datos estremecedores porque todo va surgiendo en el último momento, el hombre, ahora vamos a poner la imagen del hombre más buscado a esta hora a nivel mundial, es este hombre, este hombre que grabó el video previamente al ataque a matar a dos hinchas suecos que estaban a cinco kilómetros de llegar al estadio para participar de un partido donde se juega la Eurocopa 2024, este hombre está siendo intensamente buscado. Habría perpetrado, está contando Juan Dillon, se está investigando, otro ataque con una furgoneta blanca o habría otro ataque donde se vinculó a una furgoneta blanca. Lo que te pregunto, Juan, a esta hora, ¿puede haber riesgo de que este hombre haya cruzado a Francia o no? ¿O se pudo cerrar a tiempo la frontera y todavía estar dentro de Bélgica? ¿Qué información se maneja? Se presume que todavía está dentro de Bélgica, si bien son cercanas, por haber, se sabe que se fue o se estaba moviendo a través de una moto, así que sería bastante complicado entenderlo, pero el ministro del interior de Francia, se llama Gerard Almanin, cerró o prácticamente puso todas las fuerzas de seguridad fronterizas para justamente controlar la posibilidad esta que vos planteás, pero, a ver, se descarta que haya podido salir del país y de hecho no se ha extendido esta alerta que recibieron en los teléfonos celulares más allá de Bruselas, de la capital obviamente belga, así que esta es la información por el momento e incluso estaban detenidos o estaban demorados los hinchas en el estadio de fútbol que vos mencionas para resguardar sobre todo porque algunos piensan que también había digamos una intención de provocar este incidente directamente hacia los hinchas suecos, ¿no? Hay una relación en Suecia, hay una, digamos, una conflictividad grande entre los musulmanes, los suecos, sobre todo por incendios del Corán en ese país, una situación histórica y esto algunos también lo vinculan a esta situación particular. Gracias Juan, volvemos con vos tenés prioridad. Vuelvo a Tel Aviv, estamos en la expectativa de lo que ocurre allí en Israel, en Estados Unidos, el ataque y muerte con 26 puñaladas de un chiquito palestino de 6 años y la madre de 37 gravemente herida, como lo contaba Adrián Sack, digo, estamos en Israel, estamos en los Estados Unidos, Adrián, ¿se reforzaron los puntos de seguridad de posibles objetivos israelíes en los Estados Unidos? Sí, todos los puntos y esto ya había sido el jueves, el jueves pasado, en vistas al viernes que jamás había prometido que iba a ser un viernes de furia, el Rage Friday, como habían tratado de diseminar, de advertir a través de las redes sociales y ahí es donde se reforzaron sobre todo edificios religiosos, como templos, sinagogas, también empresas pertenecientes a empresarios judíos, bueno, esto se temía el día viernes, lo que no había medido era justamente lo que podía ocasionar desde el otro lado, ¿no? La islamofobia, después de que varios medios que volvieron a citar a, no sé si recordás una periodista italiana, Oriana Falacci, que fue muy conocida, que en sus últimos años, sobre todo después del atentado a las torres gemelas, tenía frases que pasaron en la posteridad como que no hay islam radical, sino que todo el islam es radical, bueno, lo han repetido muchos a esta frase y después imaginate, si vos en los medios decís eso, imaginate lo que pueden ser las redes sociales después, pero absolutamente, justamente, entonces, es todo, es todo una ola, quedate Adrián, por favor, porque estamos con toda información constante y los aportes de todos son importantísimos, Gabriel, vuelvo en un minuto con vos, compartimos información urgente. Liliana Caruso, ¿qué está pasando con el grupo terrorista Jamás? Jamás acaba de publicar este documento, fíjate, es una rehén, una chica de 21 años, ella es Mia Eshim, que es residente de Shoham, cerca de la frontera, allí de la franja de Gaza, estaba en la fiesta electrónica cuando fue secuestrada, esta es Mia, que en este relato, insisto, este material distribuido por Jamás en las redes, dice que fue operada durante tres horas de su brazo, está contando lo que pasó, pero está contando la atención que recibe, ¿por qué cobra importancia? Claro. Porque no teníamos testimonios de secuestrados, supuestamente secuestrados, y que pudieran dar esta prueba de vida. Bueno, prueba de vida, Liliana, que es clave, yo sé que Gabriela Strovski nos está viendo, que es clave, allí se ve el brazo, claro, que fue intervenida, fíjate, tiene, tiene, la verdad, esto habría que preguntarle al doctor Salemi, tiene un nombre, que se hace como una apertura por el hueso, evidentemente tiene una quebradura tal que se necesita, tiene un nombre específico. Como un torniquete, no es una férula, tiene otro nombre, pero eso es que se hace en una cirugía para contener el hueso que está roto. Exacto. Para que se solidifiquen y se suelden. Y se suelden, Liliana, tal cual, tiene un nombre específico, pero acá el dato también importante es que algún familiar de los 199 desaparecidos, con esto, es una prueba de vida, hay un comunicado, incluso Mariana, que te quiero leer, porque claro, el tema es, ¿esto es verídico o no? Siempre queda la duda. Bueno, hay un comunicado de las fuerzas de defensa de Israel sobre este video, porque inmediatamente, se llaman FDI, por supuesto, explica, sale a decir qué es lo que pasa y te lo voy a leer completo. Sí. Dicen las fuerzas de defensa civil, la semana pasada, funcionarios de las FDI, informaron a la familia de Mia Shem que Mia había sido secuestrada. Los representantes de estas fuerzas están en contacto continuo con la familia, están desplegando las fuerzas todas las medidas operativas y de inteligencia para el regreso de los rehenes y por último dice, en el video, jamás intenta presentarse como una organización humana cuando es una organización terrorista, asesina, responsable del asesinato y secuestro de bebés, mujeres, niños y ancianos. Esto es el comunicado ahora reciente de las fuerzas de Israel con respecto al video que jamás le está mostrando al mundo sobre una rehén. Bueno, quiero ver de nuevo el video porque ya, obviamente, que hay médicos mirándonos, les agradezco gentilmente. es una fractura expuesta la que tiene y en una fractura expuesta es una sentablilla con un elemento de metal quirúrgico para poder recomponer el hueso. Eso es lo que me explican que puedo transmitir de una manera más sencilla. Que esta joven tuvo una fractura expuesta y sentablilla con un tutor externo de acero quirúrgico para que pueda mantenerlo lo más quieto posible esperando a que se recomponga y se suelde el hueso que ahí todavía no sabemos cuál es el afectado pero tuvo una fractura expuesta y esto es lo que están mostrando en este video. Gabriel, el video donde se muestra esta joven evidentemente digo, de los 199 desaparecidos que formalmente el gobierno de Israel plantea digo, esta es una primera señal ¿qué lectura haces? Esta es una primera señal Marian y me parece que es muy importante recalcar lo que decía recién Lili esto de jamás se intenta demostrar como una organización buena que está cuidando a los rehenes vale la pena no olvidarse que esta chica está ahí porque es rehén porque ellos la secuestraron digo, ninguna organización buena secuestra ¿no es cierto? Estamos hablando de una chica estamos hablando de una chica que y perdón Lili que corrija esto no vive cerca de la frontera Yoam es una ciudad muy cercana al aeropuerto de Tel Aviv ella estaba ahí porque estaba en la fiesta había ido a la fiesta electrónica y esto de los 199 rehenes es un número que hoy se reveló el ejército reveló hoy a la mañana aquí en Israel respecto de el número con el que pudieron llegar a conformar el listado de rehenes como vinimos diciendo estos últimos días en base a la documentación que existe pero Gaby con el cruce pero esto es con el cruce de información sobre todo de familiares que señalan que tienen a sus hijos o sobrinos desaparecidos esto es con ese cruce de información que lo están haciendo el ejército israelí con ese cruce de información y con el cruce de información también de o la documentación que fue publicada por jamás quiero decir los videos de la gente siendo secuestrada siendo llevada o con el testimonio de gente que sobrevivió a todo el ataque que no fue llevada y que declaró haber visto cómo se llevaban a alguien sobre eso principalmente se conforma el número de rehenes y sobre la presunción de por ejemplo teléfonos celulares que han aparecido israelíes que han aparecido rastreados satelitalmente dentro de la franja de Gaza aun cuando el dueño del teléfono y este es el caso por ejemplo de los hermanos Horn de los hermanos argentinos y Airy y Haitán que no se sabe recientemente dónde están pero que se presupone que están adentro de la franja porque sus teléfonos celulares fueron rastreados satelitalmente y el dato figurará ahí que con un nivel de exactitud muy específico convengamos también que todo lo que es la tecnología israelí en ese sentido es muy exacto en cuanto a geolocalización Liliana reiteramos el comunicado de Hamas después de conocerse este video de una de las mujeres secuestradas durante la fiesta electrónica de aquel sábado ya hace 10 días en el primer atentado si Hamas lo que hace es mostrar el video en realidad y hacerla hablar a Mia Shin que tiene 21 años como le decíamos que es residente en Shoham al norte como ahí explicaba nuestro compañero Gaby pero que estaba en la fiesta electrónica muy cercana a la franja de Gaza lo que dicen en este video insisto a la joven que la hacen hablar en hebreo incluso como correspondería pero en realidad es como una obligación que le dicen que hable el grupo terrorista lo que dice es que acá le está brindando asistencia a Mia y que fue operada durante más de 3 horas para poder recuperarla y muestra el video ella lo cuenta ahí después me quiero quedar ahí en la operación ya vuelvo con el resto del comunicado está el doctor Rodrigo Salemi en línea Doc buenas tardes ¿cómo estás? Hola Mariana ¿cómo estás? Bien sé que estás viendo las imágenes ¿nos contás a priori qué es lo que tiene de lo que se pueda deducir esta joven? Sí de lo que se puede deducir es que evidentemente es una cirugía de control de daños porque con una tecnología bastante precaria porque se utiliza un tutor externo cosa que prácticamente no se usa ya en la práctica médica habitual porque cuando hay una fractura lo que se intenta es estabilizar la fractura desde adentro del propio organismo no desde afuera de hecho lo que se hace es o poner una placa o un clavo endomedular para darle estabilidad a esta fractura no utilizar tutores externos porque Rodrigo te interrumpo para que me congelen la imagen quiero ver el tutor externo porque vos estás diciendo que es una técnica que ya no se utiliza que entiendo que eso puede traerle infecciones donde se ve el tutor digo, donde se ve el tutor digo, eso estamos hablando de medicina del siglo pasado estamos de acuerdo eso, ahí gracias claro vos fijate que ahí está donde se ve la incisión quirúrgica fijate los tutores que mantienen la estabilidad de la fractura hay que ver qué tipo de fractura tiene pero normalmente lo que se intenta es hacer una cirugía y ponerle darle estabilidad a esa fractura desde adentro del organismo no desde afuera ahí se ve justamente la incisión en diagonal que tiene los puntos donde evidentemente claro donde evidentemente tiene una fractura vos fijate que si podemos llegar a ver la imagen se ve inclusive todavía algunos de los puntos que quiere decir que tiene 4, 5, 6 días de evolución esa cicatriz ah mira y no está del todo consolidada se ve inclusive con restos hemáticos de restos de sangre imaginate imaginate a ver pensemos desde el punto de vista humano el sufrimiento de esta chica con esa fractura con esa inestabilidad del brazo que tuvieron que llegar a operarla para que no lo perdiera porque el riesgo de una fractura de este tipo es perder ese miembro claro ahora Rodrigo esto que nos estás contando es importante porque hay varios puntos primero medicina del siglo pasado porque ya no se trata con las fracturas expuestas ya no se tratan con tutores externos para evitar este riesgos en lo que son infecciones y demás y además estás hablando de un dato importante que esto los investigadores seguro lo deben estar usando de cuánto data esta cirugía porque si vos lo ves que vos conoces bien de lo que es una cirugía y esos puntos vos decís de cuánto data aproximadamente y 5 o 6 días no más de eso Mariana claro y hay que ver cómo coincide con el dato espera que sumo sí tengo un dato que me aporta el doctor Carlos Breuven abogado que entiende por supuesto al Breuven que me cuenta porque vio este video que la chica dice que la están cuidando que como que la obligan no a hablar que la están cuidando y que ya la operaron tres veces digo es posible tanta operación digo y si después lo que me pregunta el doctor es que rápidamente ojalá que la rescaten va a tener que ser operada nuevamente sí sí sin lugar de dudas va a tener que ser sometida a una nueva cirugía por lo menos por lo que podemos ver acá solamente haciendo una evaluación de un video que estamos haciendo muy por encima pero a ver esos tutores hay que extraerlos y hay que darle darle estabilidad al miembro superior igual si mira fíjate si pueden si pueden sacar mi imagen de ahí donde se ve la mano de esta chica cuando la están vendando que prácticamente no tiene movilidad en la mano en la mano porque la tiene caída ah ¿viste? ah mira sí ahí obviamente con mucho edema por el traumatismo hay que ver cuáles son las lesiones posteriores que quedan porque muchas veces las lesiones neurológicas hacen que termine perdiendo el miembro también Rodrigo te quiero agradecer estos minutos porque aparte para entender y no decir cosas que no son a ver que estaba pasando primera prueba de vida de una de las mujeres desaparecidas en la fiesta electrónica donde atacó jamás gracias doc como siempre un beso hasta luego hasta luego información urgente está Sergio Massa en San Luis anunciando el proyecto de ley para que el previaje permanezca como política del turismo recuperando parte de la inversión que hacían en el sector turístico que lo hicieron además en destinos en muchos casos de los que llamamos alternativos San Luis en ese sentido tiene una enorme presencia en oferta de destinos y además 8 de cada 10 turistas que visitan San Luis son de fuera de la provincia con el impacto que eso tiene en la economía de la provincia pero además con una movilización de más de 111 mil millones de pesos porque es importante el sector turístico y cuando hablo de turístico hablo de turístico hotelero gastronómico más todo el colateral que se genera en oferta comercial oferta de artesanía en primer lugar porque el nivel de ocupación de mano de obra es mucho más importante que en otras actividades es una de las industrias sin chimenea más importante solamente en el último año pasamos de 510 a 560 mil trabajadores en el sector turístico hotelero gastronómico 50 mil nuevos empleos en segundo lugar porque Argentina por su diversidad no solamente puede ofrecer interés en términos de mercado interno sino que efectivamente y tal como decía Matías nos genera la oportunidad de tener una fuerte participación en la generación y fortalecimiento de divisas con la consecuente generación de reservas que representa para la Argentina que cada turista que venga ya sea por destino cultural destino deporte o simplemente destino turístico destino descanso nos dé la oportunidad de venderles servicios de vender trabajo argentino de vender nuestra belleza y nuestros recursos y además de vender y mostrar nuestra capacidad de servicios bueno atención porque el proyecto de ley del previaje es para que siga funcionando en temporada baja que este este es el dato importante hay récord de uso de previaje este fin de semana largo como era fin de semana este de temporada baja fue récord de uso del previaje este es el quinto y el último mañana termina el previaje como son políticas de anuncio de este gobierno lo que está haciendo más es anunciar el envío de un proyecto de ley para que ya quede como ley ¿a quién le sirve realmente esto? primero a los sectores turísticos que en temporada baja la pasan mal porque no hay turismo que pueda bancar salir todo el año con el previaje muchos de ustedes que lo han podido utilizar o que conocen a alguien que lo ha utilizado hace que fines de semana largo o que en épocas de temporada baja te vayas porque es mucho es mucho más barato así que atención con esto porque esto está ocurriendo desde San Luis con el anuncio de masa para enviarlo como proyecto de ley información urgente volvemos a los Estados Unidos Adrián Sá que estás con novedades te escuchamos así es Mariana porque el pentágono acaba de anunciar que el presidente Joe Biden autorizó el envío de dos mil efectivos militares a Israel no van a ser enviados directamente a Israel sino a una base europea europea cercana como para que dentro de 96 horas en el caso de que sean necesarias de que el ejército de Israel los necesite puedan acudir a ellos van a ser de distintas ramas de las fuerzas armadas no se especifica exactamente cuáles pero es bueno es un anuncio muy importante porque Estados Unidos se involucraría ya no con el envío de armamento ya no con el envío de los portaaviones que se han enviado los dos buques de guerra más importantes que tienen sino de tropas para actuar en territorio israelí bueno pero esto ocurre y te lo pregunto desde la geopolítica y desde la decisión de Estados Unidos después de los ataques en el corazón de la Unión Europea porque yo digo más temprano con los dos hinchas suecos que fueron asesinados que estaban yendo a participar a ver el partido de la Eurocopa ocurre en Bruselas capital de Bélgica donde está la sede de la Comunidad Europea donde es el corazón de las políticas de los países que integran la comunidad la Unión Europea evidentemente digo este ya no envío de armas sino llevar hombres alistar hombres para esto habla de otra reconfiguración de la guerra a partir de ahora sí por supuesto y además hubo otro gesto que no fue confirmado todavía pero se cree que el presidente Joe Biden en persona va a ir a Israel este miércoles o jueves eso no ha sido confirmado pero ya fue el secretario de Estado Anthony Blinken que había estado el fin de semana pasado fue nuevamente ahora justamente para delinear este tipo de políticas para ratificar la alianza de Estados Unidos con Israel a pesar de que ayer el presidente Joe Biden justamente comentó el episodio de este chiquito palestino apuñalado y pidió que justamente no jundiera la islamofobia pero así todo justamente ratifica este dice que hay que eliminar a Hamas gracias por este anticipo es clave la información que das porque ya no son armas es el envío de tropas y todo ocurre horas después de un ataque que se da en el corazón de la comunidad europea gracias Adri estamos al pendiente tuyo en Tel Aviv está Gabriel Astrovsky que quiero analizar con vos Gabriel un poco esta información porque estamos hablando ya no son armas es el envío de tropas por lo menos que estén geopolíticamente en un lugar estratégico para asistir a Israel en el caso de necesitarlo exactamente es el envío de tropas que van a estar dispuestas para entrar a donde sea que sea necesario quiero decir el apoyo es total de esta manera hasta ahora eran solamente dos portaaviones ahora ya es personal humano que va a poder asistir a los recordemos una reserva israelí que en este momento tiene más de 350.000 efectivos y que se espera que llegue a superar los 500.000 recordemos que en este momento el ejército está con un listado de personas que se están voluntarizando y que todavía no están siendo aceptadas hasta tanto se termine de definir exactamente cuál va a ser la cantidad necesaria real de tener en el frente y en el frente que como decíamos hace un rato Marian ya son dos porque estamos en el sur con Hamas y en el norte con la frontera con el Líbano con Hezbollah entonces de alguna manera este apoyo de Estados Unidos con el envío de tropas se suma y agrega una cosa a lo que decía a lo que decía Adri recién no solamente la posibilidad de que Biden esté el jueves aquí en Israel y en la visita que estamos teniendo en este momento y desde el viernes pasado de Antony Blinken sino también que desde que comenzó la guerra hasta ayer Biden y Netanyahu hablaron seis veces seis veces creo que históricamente en los mandatos de cada uno no han llegado a hablar tanto en una semana estamos hablando de que una vez por día hay un reporte una vez cada día cada día y medio hay una conversación un reporte un ir y vuelta de cómo está planteada la situación claro absolutamente y el otro dato que me parece interesante hasta ahora digo con el estamos hablando un ejército de casi medio millón de hombres en Israel y de jamás ¿cuántos se creen realmente? o no hay datos certeros ¿qué información maneja el ejército israelí? no hay un dato no hay un dato certero oficial digo no creo que no manejen un número desde la inteligencia israelí pero no hay un número oficial lo que sí se sabe es que de los dos millones de personas que habitan en la franja de Gaza hay aproximadamente entre 25 y 30 mil personas que pertenecen al grupo terrorista jamás no podemos decir que los 30 mil o que 20 o que qué porcentaje sea el que va al frente o si van todos pero sí se sabe este número como oficial y es que la población perteneciente al grupo jamás adentro de la franja es cercana a los 30 mil personas Gaby tenés prioridad como siempre ante cualquier novedad gracias gracias un beso hasta luego en las últimas horas demostrábamos como el sobrino del cantante León Gieco era secuestrado por el grupo terrorista jamás y el propio León Gieco pidiendo no solo por la liberación de su sobrino sino de todas aquellas personas que están secuestradas este es el video que circuló la semana pasada donde jamás ingresa a uno de los kibbutzim secuestra y muestra imágenes de cómo se lleva distintos jóvenes entre ellos uno que aparece con una remera blanca de mangas cortas es el sobrino de León Gieco la familia nada sabe de él al igual que de otras 199 personas que están desaparecidas que esto es lo que confirmó hoy el ejército israelí como último dato en el cruce de información con los familiares que están pidiendo por sus familiares que están desaparecidos y que nada saben sobre ellos en las últimas horas el padre de Ronin que es el sobrino de León Gieco el padre de este joven envió un video desde su cuenta pidiéndole ayuda ¿sabes a quién? a Leónel Messi para pedir por la liberación de todos los israelíes Leónel Messi soy Alex Sherman o Alejandro así nací Alejandro Sherman nací en Argentina mi hijo Ron un soldado israelí con nacionalidad argentina también está secuestrado en Gaza bajo el grupo terrorista Jamás yo sé que debes tener miles de pedidos de casos de gente que te quiera que quiere que quiere ayuda y no sé si este video va a llegar a tus manos pero como padre hago lo que puedo para que mi hijo vuelva a mis manos yo sé que unas palabras tuyas pueden hacer milagros por Ron mi hijo y por los argentinos que están secuestrados en las manos del jamás hace lo que vos puedas espero que estas palabras lleguen a tus oídos te queremos y admiramos un pedido desesperado de un padre con Messi que justamente hoy entrenó aquí en el predio de Seiza que está la selección viajando rumbo a Perú para un compromiso de copa que tiene mañana de eliminatorias y por supuesto el pedido desesperado no solo por su hijo sino también en su hijo que es el de blanco los pide por todos pero estos son amigos también y jóvenes que fueron secuestrados el mismo sábado en que jamás hizo múltiples operativos para secuestrar y matar allí en la zona sur de Israel está en línea Laura Cohen que Laura es profesora que regresó con el contingente con uno de los contingentes de jóvenes que estaban allí en un intercambio de estudios en Israel llegaron a la Argentina Laura buenas tardes ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Buenas tardes Bien bueno más tranquilos todos acá en casa bienvenidos Sí gracias por suerte ya más tranquilos contanos como ustedes viajaron en un intercambio de estudios con cuántos alumnos fuiste a Israel nosotros viajamos con un contingente de 40 chicos fuimos a un viaje de estudios que era en principio por 10 días logramos estar aproximadamente 3 días viajando y paseando hasta que pasó esto claro Laura ¿dónde los encontró el inicio del conflicto ese sábado? nosotros ese sábado estábamos en lo que se llama un mojab que es como una especie de kibbutz que es un lugar en donde hay habitaciones y algún espacio al aire libre y ese sábado a la mañana estábamos durmiendo así que nos despertaron y nos dijeron que bueno que teníamos que despertar a los chicos y avisarles que en caso de que suenen sirenas teníamos que directamente correr al refugio a partir de ahí Laura ¿cómo fue todo el proceso que vivieron hasta el operativo puente de Tel Aviv a Roma para poder regresar a Argentina? ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno ahí vamos a recuperar la comunicación seguime mientras tanto que le quiero agradecer también en la tarde de hoy a Carlos Maslatón que venga a charlar con nosotros hay múltiples temas Carlos ¿cómo estás? bienvenido siguiendo atentamente estos temas Mariana gracias por la invitación no por favor a vos bueno que esto también reconfigura todo hay un error terminológico acá jamás la agrupación terrorista jamás es el gobierno de la franja de Gaza es una de las dos secciones palestinas constituidas en gobierno para el derecho internacional la franja de Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados y desde el año 2007 tiene un gobierno diferenciado del gobierno palestino que está en la ciudad de Ramallah en la Cisjordania no tiene ni siquiera comunicación territorial este ataque contra Israel y los secuestros y los muertos 1500 muertos 2000 muertos todo esto está hecho por un gobierno están todos equivocados terminológicamente no acá también allá en el Medio Oriente ahora me vas a explicar por qué esto y cómo se posiciona la Argentina en este sentido según tu visión Laura te recuperé ahí en el contacto les avisan que empezó que se declaró la guerra que ante cualquier este ante cualquier toque de sirena tenían que ir al refugio contanos cómo fue el proceso hasta que salen de Israel nosotros ahí nos quedamos bueno el sábado era un día de descanso así que no teníamos como ningún plan ningún viaje ni visita prevista si se suspendió lo de la noche y a partir de ahí había nuestro contingente en particular nosotros estábamos con chicos de Córdoba de Santa Fe de Rosario y de Tucumán nuestro contingente una parte se iba el jueves y otra perdón el miércoles y otra parte nos quedábamos unos días más haciendo un intercambio con una escuela de Jaifa bueno a los otros chicos a todos los otros se les suspende el vuelo se cancela y a partir de ahí empezamos a ver cómo hacer para salir en un principio bueno la idea era esa justamente poder salir lo antes posible lo que hacíamos con los chicos era tener talleres y alguna actividad extra para pasar el tiempo porque realmente los días eran muy largos la noche era lo más difícil pero por suerte no nos sonaron las sirenas que era como nuestro gran temor después digamos levantar todo el contingente después de ir al refugio y correr y eso iba a ser complicado así que por suerte las sirenas no nos sonaron pero estuvimos unos cuantos días para finalmente poder lograr entrar en la lista de cancillería para salir claro Laura ¿cómo es ese proceso de explicarle? porque digo ustedes obviamente yendo a Israel este conflicto ya lleva varias décadas siempre hay tensión lo que pasa es que ahora les tocó vivir la peor escalada de la tensión y el peor ataque de Hamas en territorio israelí ¿cómo se pudo esto charlar y trabajar con los jóvenes sobre todo ahora que ya están en Argentina mirando el conflicto a la distancia de haberlo vivido en primera persona y ahora a la distancia ¿cómo se trabajó? porque una cosa siempre es lo teórico y otra es ni más ni menos que estar en el campo me parece impactante Mariana allá la realidad es que tratamos de no trabajar digamos tratábamos de mantener a los chicos lo más calmados posible y sin tener noticias del exterior para nosotros era importante tenerlos con nosotros lo más enfocados en lo que vivíamos como si fuera una burbuja y pedíamos que no llegaran imágenes nosotros no teníamos tele pedíamos por favor que no nos llegaran imágenes y cosas justamente para no generar una crisis mayor a la que estaba sucediendo así que de alguna manera lo único que sabíamos es que el Estado de Israel había declarado la guerra que habían entrado pero las imágenes que se vivían o que se veían acá nosotros no las veíamos o por lo menos los chicos tratábamos de que no las vieran nos alcanzaba con que escucharan de vez en cuando las bombas y eso era suficiente para generar bastante crisis así que tratábamos y pedimos en lo posible de que no tuviesen contacto con el mundo exterior y con esta realidad ahora la vuelta del colegio veremos Laura el contingente ¿qué edades tienen los chicos? son todos de tercer año de tercero y teníamos unos pocos de cuarto así que tienen entre 15 y 16 años más o menos sí plena adolescencia hay un paso ahí entre la adolescencia y plantearse otras cosas de un mundo adulto completamente y además llegamos en un país que si bien como decís vos estaba está en permanente tensión no estaba en guerra claro llegamos con un país relativamente normal haciendo paseos de un contingente normal exacto y una mañana se declara una guerra y eso fue como lo complicado de explicar insisto como era sábado y ese mismo día no teníamos algo planeado no fue tan shockeante pero con el correr del tiempo teníamos que salir y porque el encierro también va generando otras cuestiones y el tener la vida muy contenida a una vida que era al aire libre y de actividades programadas cambió abruptamente eso fue lo que vivieron ahora claro ¿cómo fue el regreso? ¿desde dónde? contanos cómo fue el operativo de regreso el regreso del contingente que fue conmigo de mi colegio hubo una gran mayoría que pudieron volver con la aerolínea como tenían planeado porque Etiopian siguió volando perfecto los chicos que estaban conmigo una parte yo fui la última que volvió una parte pudieron volver junto con los chicos de Santa Fe todos los otros nos quedamos allá yo tenía regreso para hoy programado pero por obvias razones lo importante era salir lo antes posible así que empezamos a intentar por cancillería y empezamos a enterarnos que estaban mandando aviones y todos nos anotamos digamos a través de los colegios y demás nuestros directivos etcétera etcétera se movieron para que nos pusieran en la lista de los primeros en salir porque éramos teníamos menores a cargo sin sus padres claro entonces teníamos que salir rápido justamente teníamos alguna prioridad porque además nosotros no es que era un contingente que iba a quedarse a vivir o que iba a estudiar nosotros éramos un contingente de chicos que iba a pasear por 10 días claro ahora fueron en el Hércules hasta Roma yo fui en el Hércules y cómo fuese esa experiencia porque eso no deja de ser un avión militar preparado solo para transportar pertrechos y soldados digo no no es un avión comercial para sacar desmistificar un poco ¿no? es un avión duro en particular yo intenté tomar esto con los chicos como una aventura les explicaba que somos civiles en un avión militar y eso no sucede tal cual con lo cual lo tomamos como una gran aventura entrar por atrás lo más complicado para ellos fue entrar sin equipaje porque bueno tuvimos que dejar el equipaje tuvimos que intentar achicar lo que teníamos y ponerlo en mochilas o las mochilas que había ahí y decir bueno lo que se puede entra y lo que no quedará por ahora acá claro y cuando llegamos bueno si el avión yo ahí si les habíamos mostrado algunas fotos para que más o menos se hicieran a la idea de que no es una no había la pantallita no iba a venir la zafata ni nada de eso y bueno y subirnos y que sea digamos el vuelo lo mejor posible que realmente fue muy bueno Laura gracias por ese contacto pero todo tu laburo también porque tuviste el laburo que nunca esperaste que era de contención de otro lado digo viste que uno como docente me imagino que te preparás para todo pero digo con tu contingente de alumno plena guerra quien te iba a preparar para eso y salí salió todo salió todo muy bien con los chicos salió todo todo bien por suerte te mando un beso grande gracias por estos minutos muchas gracias hasta luego chau chau bueno Carlos señalabas algo más allá de lo que ha dejado las experiencias y demás lo que se sigue viviendo Estados Unidos también está ahora enviando tropas digo pero no son tropas de combate ajá el criterio del estado de Israel y del pueblo judío en todos estos 140 años de sionismo que derivaron en la independencia de Israel en el año 48 es nunca le vamos a pedir a un extranjero que cuide a los judíos poder pedir armas plata lo que sea pero olvídate que combatan tropas de un país extranjero en favor del estado de Israel eso es una política estricta del estado que tiene que ver con un mensaje al mundo a nosotros en la segunda guerra mundial el holocausto nazi no nos cuidó nadie por lo tanto nos arreglamos nosotros ahora en materia de tropas de combate nunca va a pasar esto bueno y este gesto de los estados te digo gestos entre comillas de los estados unidos en diálogo directo con Netanyahu y demás que para mostrar hay un gesto muy importante que es el envío de dos portaaviones esto es un mensaje a Irán y es un mensaje a la organización Hezbollah que es la que domina el Líbano y que se cree que está financiada por Irán no, no, no está financiada por Irán es Irán es Irán vos tenés dos tipos las dos grandes ramas del Islam son sunita y shiita la rama sunita es dispersa pero la rama shiita está conducida por un país que es la República Islámica de Irán ¿qué maneja Irán? bueno maneja a los 15% de los musulmanes que son shiita del mundo es una iglesia un culto los sunitas no tienen culto como los judíos no hay una iglesia como los protestantes el Islam shiita es un culto un culto con un programa político no es meramente religioso eso es Irán ¿qué más domina Irán? bueno domina Irak a los shiitas de Irak a diferencia de los tiempos de Saddam Hussein donde estaba la pelota del lado sunita ¿qué más domina Irán? tiene alianza con el gobierno de Siria que es musulmana a la guita cercano a los shiitas ¿y qué más gobierna Irán? a todos los shiitas del Líbano más o menos un tercio de la población Líbano tuvo entre el 75 y en el año 90 del siglo pasado una guerra civil todos contra todos todas las milicias contra todos claro de ese acuerdo de paz que terminó la guerra una milicia quedó en pie que es Hezbalá que representa a los shiitas del Líbano la orden de entrar en combate en el caso que ellos decían abrir frente contra Isabel como hicieron por ejemplo en el 2006 no es caramuza de guerra total la va a dar el ayatola Khamenei que está en Irán le va a decir ahora al ataque entonces esto de Estados Unidos que vos me nombrás es para decir cuidado que acá estamos nosotros y además es un mensaje de que Estados Unidos le va a dejar a Israel arreglar el tema de Gaza o sea tomar las represalias de vida y que le va a vetar cualquier resolución en el Consejo de Seguridad Carlos quedate que estamos hasta las 7 y media si charlamos también porque hay otros aspectos del plano económico que estamos pendientes pausa cuando volvamos la búsqueda sobre el hombre que perpetró el último ataque en Bruselas y más datos que maneja Liliana Caruso te vamos a mostrar la cara del hombre más buscado por estas horas después del doble homicidio que cometió en la zona de Bruselas a 5 kilómetros del estadio donde se disputaba un partido de la Eurocopa Liliana ¿qué más se sabe? este hombre que está siendo buscado y que se creen que se pudo haber ido para el lado de la frontera de Francia porque en estos momentos hay un operativo especial en la frontera entre Bélgica y Francia un hombre que emitieron este video emitió este video por las redes se cree que es un lobo solitario en el que habla de este movimiento que iba a ser de este ataque que se perpetró como decíamos en el centro de Bruselas en 24 cuadras exactamente de la sinagoga más grande que tiene el judaísmo allí en Bruselas todo es lógicamente muy estudiado y analizado para saber de dónde pudo haber salido este hombre y cuál era su objetivo el video de lo que se sabe hasta ahora creen que es real pero lógicamente que todo esto es analizado porque lo que no saben es el propósito realmente si se cree que era para otras personas si era para estas personas de origen sueco adrede porque era un partido importante por la Eurocopa si es que actuó solo o bajo la orden de alguien también y también eso por ahora lo ubican solo en esa moto con ese buzo una especie de buzo naranja que también identifica a la gente que hace tareas en la ciudad tareas de limpieza dentro de Bruselas por eso la idea también de la confusión ahí lo ven lo ven adentro ¿por qué? porque persigue a dos personas más dicen que a una de ellas las que le tiran el taxi a otra la remata en el suelo y después ataca a otras personas que estaban corriendo también y que quedaron heridas y que están siendo atendidas en estos momentos toman la moto y escapa esta es la situación de lo que hace este hombre todo esto ocurre hace menos de dos horas uno de los hombres más buscados en Europa por estas horas de ser responsable del doble atentado sobre dos hinchas que iban al estadio allí en Bruselas pausa ya regresamos novedades que ocurrieron en las últimas horas además del envío del proyecto del previaje que anunció Massa desde San Luis el ministro de transporte Diego Giuliano anunció que empieza a regir la semana próxima el sistema voluntario de renuncia del subsidio Fernando empieza el viernes el viernes ya te podés anotar si querés renunciar a recibir el subsidio del transporte que a nivel nacional implica un universo de 5 millones de personas que utiliza el transporte público actualmente si pago esto del boleto mínimo 53 pesos vamos a redondear 53 pesos esto es en colectivos en ambas en ambas el mínimo paso a 435 si no va a ser más ese 435 es lo que te sacan es lo que te dejan de dar de subsidio es más la cifra pasa de 53 pesos o 72 que es el entre 53 y 72 en el ambas de acuerdo a los kilómetros que vos viajes pasa a 700 pesos claro 700 pesos es el boleto lo que va a valer cada boleto es decir que una persona que habitualmente está gastando solo por ejemplo el que toma colectivo 1500 pesos por mes 1800 pesos va a pasar a 15.000 pesos y si tomas los dos y si tomas los dos que ahí por ejemplo ahí está el tema de los colectivos los trenes por ejemplo los trenes hay 53 pesos ves que figura 53 pesos es ambas en salta hay trenes de 79 en resistencia pero para no marear de 53 pesos a 1.100 pagarías esto claro entre las dos cosas el que utiliza las dos cosas porque tiene que moverse tomando colectivo y tren pasaría habitualmente de 2.500 pesos 3.000 a 30.000 por mes bueno entonces bueno el gobierno para que tenga conciencia porque dentro de las plataformas políticas la gente hay muchas que dicen ah bueno esto está en discusión hoy entre los políticos si hay que quitar los subsidios al transporte si lo sacaran en total plenitud la verdad cada persona tiene un verdadero presupuesto para viajar en el transporte público bueno o mala medida no la medida está bien algún día había que hacer esto pero además yo no mandaría tantas alarmas el que quiere mantener el subsidio no se da de baja y listo claro no tiene que hacer nada que esto es importante lo que está contando yo estoy en la primera línea el día que se habilite no sé cuándo es yo me anoto bueno yo voy a estar uno de los primeros que va a poner no lo quiero el subsidio estos son precios razonables a nivel mundial estamos hablando de un dólar ¿sabés cuánto valía viajar en el colectivo en la década del 90? 75 centavos de peso dólar no se puede pagar todo no hay forma de que esto sea tan baja esto que cambia Carlos el subsidio que va directo al que lo necesita y no da el subsidio al costo del boleto pero es correcto yo pertenezco a una ideología que siempre dijo los precios tienen que ser reales de mercado nunca toques nunca subsidie los precios de mercado dejalos ahora lo que se subsidia son individuos lo cual no está mal esta medida del gobierno no hay que asustarse pero quien va pero decime la verdad no pero él no quiere él no que lo entendí estuve charlando vos no pretendés que la gente pase a pagar todo 30 mil pesos discúlpame yo lo voy a pagar vos porque yo lo voy a pagar el que no tiene la plata pero hay 15 millones que tienen la plata para pagarlo tranquilamente ¿cuánto gasta una persona cuando sale vacaciones todo esto escúcheme no es todo el país pobre hay muchos pobres pero hay un montón de gente que lo puede pagar esa gente no tiene que ser subsidiada es la primera vez que se hace esto selectivo selectivo que es como tiene que ser hay que subsidiar al que no tiene pero no hay que subsidiar al que tiene pero acá es optativo es que acá es optativo no es como en otras cuestiones vos tenés dos departamentos ya tenés obligación yo quiero saber si yo si yo que lo puedo pagar si no me doy de baja como quedo no no te obligan vos no para que tengas plata no te obligan pero queda pésimo un tipo si yo no si no me doy de baja quedo muy mal la gente va a ver está el nombre de Carlos Maratón ahí si no está el nombre más que la tarjeta está nominada o sea bueno yo tengo acá mi tarjeta ¿y cómo no voy a tenerla? ¿cuándo te tomaste colectivo la última vez? me tomo toda vez que no consigo taxi ¿estás bien? que hay un montón de veces que no consigo taxi y además cuando voy a la provincia en tren tomo el tren yo vivo en retiro entonces uso el mitre que tengo que ir no tiene que ver el patrimonio de cada uno uno viaja en medios públicos pero me parece una medida correcta y nuevamente te digo no alarmemos a la gente el que no tiene plata va a seguir su utilidad tal cual te invito de nuevo venís por favor muchas gracias gracias chicos nos vemos mañana bueno ya está Mariano Yese hoy en reemplazo de Maxi Montenegro ¿cómo te va? buenas tardes Mariana Diego Juliano en instantes el ministro de transporte aquí con nosotros en A24 aclarando todas las dudas de esto que es una muy buena medida nos hace recordarte al tema de la electricidad ¿te acordás? en la década del 2010 cuando De Vido abrió ese registro para todos aquellos que podían pagar plena factura había muy poca gente que se registró 20.000 se registró me registré yo estaba dentro de los 20.000 mirá vos 2010 exactamente yo necesitaba el subsidio muy bien claro bueno pero vos sabés que la sintonía fina era muy difícil de aplicar en el tema de la electricidad absolutamente ahora eso por un lado por el otro Mariano la verdad que el tema que nos atravesó en el programa hoy tiene que ver con Israel esta decisión de los Estados Unidos de enviar 2.000 tropas 2.000 perdón 2.000 soldados para como una tropa de ayudo de apoyo estar en una zona específica de Europa ante cualquier requerimiento de Israel yo creo que con el atentado de hoy en Bruselas se reconfigura el mapa del conflicto si pero atención porque Biden no es partidario de que Israel llegue a la zona de la franja de Gaza por tierra claro digo se lo dijo a una importantísima cadena de Estados Unidos así que lo vamos a estar hablando también bueno atención porque podría haber una confirmación en las próximas horas del presidente de los Estados Unidos Joe Biden viaje a Israel entre miércoles y jueves exacto digo evidentemente vamos a estar atravesando una semana Mariano con muchas novedades pero con lo peor de la guerra que es la muerte y la desaparición de civiles que nada tienen que ver con este conflicto del grupo Hamas y que obviamente como gobierno en la franja de Gaza generan el terror en Israel y en el mundo tal cual bueno que tengas una buena finalización del fin de semana extra dale me estoy yendo y lo sigo viendo Mariano dale muchísimo tránsito en la autovía 2 si no allí en Hudson o en Jackson te vas para la zona de Hurlingan mira Mariana mira lo que es la zona de la autovía 2 desde la costa buen viaje allí en el tren gracias gracias ahí estamos bueno esta es la imagen del día la gente regresando del fin de semana extra largo un movimiento turístico muy interesante muy importante te podemos estar analizando los números en esta tarde en este programa que habitualmente conduce el amigo Maximiliano Montenegro le enviamos un abrazo a Maximiliano seguramente mañana va a estar aquí con todos ustedes arrancamos a las 7 y media pasaditas aquí en A24 Mientras a